Y bueno chicos, si este vídeo llega a 200 me gustas, en cuanto llegue a 200 me gustas subo la segunda parte Así que si te gusta, corre, baja, a darle like y bueno pues eso, tendréis la segunda parte Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo Y como estáis viendo en vuestras pantallas traemos una serie que os encanta, la gran mayoría que vosotros habréis visto Por ejemplo vídeos de FIFA 20, pues sabréis que esta serie la verdad que tiene muchísimo éxito en el canal Y la verdad que me alegra bastante volver a traerla, así que aquí estamos, vamos a traer unos 8-9 jugadores Más o menos intentaré traer, no sé cuántos son, vale, ya lo tengo todo hecho, así que no sé cuántos son, 8-9 Pero importante, vamos a traerlos como, chetados, sí, chetados y baratos A mí no me sirve nada decirte, oye, Sané es bueno, oye, Haber es bueno, oye, yo que sé, Ronaldo es bueno No, tienen que ser jugadores que, ya sea porque están en una mala liga o están en una mala nacionalidad Por ejemplo, el ejemplo más claro que ahora mismo se me viene a la cabeza y no se me ha ocurrido antes es Manolas Manolas es un jugador que no está aquí, pero me parece que cuesta 10k y bueno, pues es un central rápido Que si llega a estar en la Premier y es inglés, pues además hay un meme por ahí por Instagram Que costaría 100 menos de más de 100.000 monedas Así que eso intentaré mostrar a jugadores que si estuviesen, por ejemplo, en la Premier y fuesen ingleses Costasen, yo sé, 200.000 monedas y cuestan 1.000 monedas Así que empezamos con el vídeo Y empezamos con Cluster Man ¿Por qué vamos a poner a Cluster Man? La gente ya me está poniendo, oye, me desuscribo, este tío no es barato, este tío no es barato, no es barato Cuesta 20.000 monedas Bueno, no te preocupes porque te voy a enseñar cómo vamos a hacerlo a partir de ahora y cómo funciona esto Cluster Man es un jugador que cuesta, pues en torno a unas 25.000 monedas, 30.000, vale Ahora mismo, actualmente, cuando yo lo estoy viendo cuesta 25.250 En Xbox, 21.000 Y es un tío que mide 1.87 y que tiene velocidad de sprint de 88 Luego además tiene 79 de aceleración, que no es tan nada mal para un central Pero es lo que más flojea, 79 de aceleración y 75 de fuerza Luego, por ejemplo, en robots tiene 81 y entradas 85, vale Aquí vamos a sacar dos cosas en claro Uno, es un central buenísimo, las cosas como son, es muy buen central Pero voy a demostrar cómo con menos monedas podemos sacar centrales también de la misma calidad o incluso superior, vale Decir que este central para nada lo estoy desmereciendo Si tienes este central está muy bien, o sea, 88 en velocidad está muy bien y por eso está aquí en este puesto Pero además os voy a enseñar jugadores que también están a su mismo nivel pero muchísimo más baratos Y no voy a pronunciar este nombre del chiquilla Este, el ruso, vale, el ruso tiene 90 en aceleración, vale 82 de velocidad normal, 90 en aceleración, 75 en velocidad de sprint ¿Qué es lo que le ocurre? Pues lo, que tiene totalmente distinto al Clusterman Mientras Clusterman tiene como 88 en velocidad de sprint y 79 en aceleración Este lo tiene 90 en aceleración y 75 en velocidad de sprint Algo que, bueno, pues está ahí Pero vamos con lo tocho, mide un 88, o sea, un centímetro más que Clusterman No pasa nada, mide un centímetro más, es un pixel más Pero además tiene 86 en fuerza Esto, comparado con Clusterman que tenía 70 en fuerza, aquí gana Y luego además tiene 80 en agresividad y 85 en entradas Y era lo mismo que tenía Clusterman O sea, tenemos a un jugador que exactamente cuesta 700 monedas en Play, Xbox y PC Que lo estaréis viendo abajo, vale, donde pone coste Y tenemos un jugador que es mejor que Clusterman en la gran mayoría de aspectos Sí que es verdad que, por ejemplo, para un central igual es más importante que tenga más velocidad Pero en la aceleración, etcétera, o sea, es totalmente subjetivo lo que estoy diciendo Y a mi parecer, me parece que este central está bastante, bastante bien Sobre todo para costar 700 monedas y sobre todo para, pues eso, ser un central Que es lo malo de este central, a ver, la liga, la nacionalidad, no nos vamos a engañar Pero está muy bien, al igual que Clinton mata, vale, el otro central que tenemos por aquí Que también tiene muy buenas estadísticas, vale, 82 en velocidad, sí, 84 en velocidad de sprint Y 79 en aceleración, literalmente tiene el mismo ritmo que Clusterman Lo único que le cambian son 5 puntitos, me parece, o algo así, en velocidad Luego aparte tiene 94 resistencia, 89 saltos, sí que es verdad que defensivamente está pues igual que Clusterman O sea, defensiva y físicamente están más o menos muy parejos Y lo dicho, 700 monedas en todas las plataformas, es que no puedes pedir más Y bueno, con estos 3 centrales ya terminaríamos la sección de defensas centrales Ahora vamos a pasar a los laterales, vamos a ver qué encontramos por aquí Y os voy a enseñar todo lo que he buscado Y bueno, solamente he puesto un lateral, pero chicos, qué pedazo de lateral, vale Casco, jugador que tiene 3 de skill, 5 de pierna mala, vale Jugador que se asemeja bastante a Mendy, que me lo ha dicho además Ciburón Quien no sepa quién es, pues es un mítico en este canal Pero bueno, tiene habilidades muy tochas, como 5 de pierna mala Luego además tiene muy buen regate, con 89 en agilidad, 85 en equilibrio 91 en velocidad de sprint, vale Luego además tiene 91 de resistencia, 87 de agresividad Y actitudes defensivas bastante, bastante aceptables Dentro de que cuesta 1000 monedas Si a este jugador le metemos un ancla, si a este jugador le metemos un centinela Nos puede quedar un lateral izquierdo, que si llega a estar en la Premier, da igual que sea argentino Cuesta 40.000 monedas Y sí, es una auténtica locura, vale Es más o menos lo que pasa con Telles Telles no costaba nada cuando estaba en la Liga Noz Ahora que se ha ido a la Premier, pues eso, una que saque un IF va a costar 50.000 monedas Y he dicho 50.000 monedas sabiendo que realmente va a costar 200.000 Y pasa lo mismo con Bruno Fernández Tiene literalmente las mismas estadísticas que el año pasado Lo que pasa es que el año pasado nadie lo utilizaba Yo subí una plantilla con él incluso, en la Liga Noz Pero muy poca gente lo utilizaba y costaba 15.000 monedas Ahora que está en la Premier League cuesta 400k Y así es de lo que intenta tratar este vídeo, chicos Buscaros jugadores que son baratos Y bueno, estamos viendo que este realmente difícil de hacer química no es Porque es la Copa Libertadores, con la Liga Argentina se pueden hacer cosas ¿Como qué tipo de cosas? Vale, pues como Toto Salvio Sé que hemos pasado un salto de centrales o defensas al extremo, ¿vale? Por ejemplo, a la parte delantera Pero lo tenían que hacer, ¿por qué? Para que veáis que hay cosas tochas, bastante tochas en la Liga Argentina ¿Y por qué digo esto? Porque aunque sea uno lateral izquierdo y otro extremo derecho Da igual, o sea, simplemente hay que ponerse a buscar, chicos Salvio, jugador que tiene 5 de skill, 4 de pierna mala Una cosa muy, muy buena para este FIFA Y con habilidades como, por ejemplo, 89 en aceleración 84 en velocidad de sprint O sea, tiene bastante buenas estadísticas Luego en regate, la verdad que va bastante, bastante bien Y a mí es un jugador que va bastante, bastante fino Un tiro bastante decente Para ser un jugador que cuesta mil monedas O sea, es que es lo que os digo, chicos Es un jugador que tiene 5 de skill Que tiene 4 de pierna mala Que una auténtica locura Para mí mejor que Pepe, por ejemplo Mejor que William Mejor que tal Y se pueden hacer bastante cosas tochas Así que, como os digo Hay que dedicarle un poco de tiempo al fútbol Para sacar buenos jugadores Siguiente jugador Ahora sí, pasamos con un jugador Que es un poco más fácil de linkear Carmerino Jugador que, bueno Tiene 3 de skill 3 de pierna mala Que tiene buenas estadísticas Y bueno, pues lo que os digo Un jugador que cuesta mil monedas Y que box to box Si estás haciéndote una plantilla de la Liga Santander Baratilla Es el mejor que puedes utilizar Y sí, yo creía que va a ser una auténtica mierda Que tenía muy poco ritmo Que tenía muy poco tal Bueno, escuchadme Tiene 82 en potencia de tiros 77 en definición Y 76 en tiros largos Lo que está bastante, bastante bien Para ser un MCD Luego, por el tema defensivo Tiene 78 en fuerza Por ejemplo 80 en robos 73 en entradas Está bastante ok Y luego en regate Además sorprende bastante Porque por ejemplo Yo qué sé Tiene 83 en regate 88 en control de balón 82 en reacciones Para mí es un muy buen MCD Y además mide 1.90 Así que una carta bastante a tener en cuenta Aunque ya os digo Que es para plantillas muy muy starter Ahora Si lo comparamos con esta pedazo de bestia Que os acabo de traer Que seguramente todo el mundo conozca Os vais a quedar totalmente locos 4 de skill 4 de pierna mala Paulinho 2.000 monedas Que cuesta este tío Y bueno Estamos viendo que tiene un ritmo Bastante parecido a Merino Pero es lo único que se parece Este hombre es una bestia 85 en físico 80 en defensa 82 en regate O sea Lo podéis ver por vosotros mismos Es una auténtica burrada 92 de resistencia 92 de salto 82 en fuerza Y bueno Luego 79 en robos de balón Y 84 en definición 83 en potencia de tiro 80 de longshot Un auténtico Dios vale 4 skill 4 de pierna mala 1.83 Vale A este jugador le podemos meter Lo que sea Motor Ancla Joyce Centinella Y va a ir perfecto Y la verdad que renta bastante Comprar este tipo de jugadores ¿Con quién podemos hacerle química? Bueno pues así muy a bote pronto Me salen jugadores como Taliska Le da un link extra verde Renato a gusto Luego también puedes hacer alguno Con Everton El extremo izquierdo Con Richarlison Se pueden hacer cosillas Y bueno Es brasileño Se pueden sacar cosas Además decir que Este Tanto este como Merino Como la gran mayoría de jugadores Que están aquí Los he probado Yo creo que es el que más me ha gustado Calidad-precio Sin ningún tipo de problema Si estás empezando a hacerte una plantilla Son 2.000 monedas No te cuesta nada Y además hay muy buenos jugadores En la liga china Se pueden sacar cosas bastante top Y continuamos Con otro MCO Vale Que es Nabil Fekir Jugador 4 de skill 4 de pierna mala Solamente cuesta unas 6.400 moneditas 4.500 en Xbox 6.000 en PC Y bueno La verdad que es un jugadorazo 80 de aceleración 79 en velocidad de sprint 79 en velocidad normal Vale Luego además Muy buen disparo Con 82 de definición 84 en potencia de tiro 83 en tiros largos O sea tiro lejano Lo que está bastante bien Para un MCO Pero además de esto Este año Le han subido la pierna mala Vale Que aunque ya lo he dicho Lo tengo que recalcar 4 de pierna mala Es perfecto Si este jugador Llegase a tener medio 85 Como ha tenido otros años Sería un auténtico canteo Y es que luego además Tiene 87 de regate Con yo sé 91 de equilibrio 87 de control del balón 88 de regate 89 de compostura O sea Es una auténtica locura Y bueno Luego además Tiene 81 de fuerza Y 79 de resistencia Por lo que no se va a cansar A los 20 minutos 6.000 moneditas Que cuesta este jugador Y bueno Yo creo que para hacer Ahí una Liga Santander Ahí de unas 50 100k Incluso 200.000 moneditas Se puede hacer Incluso yo sé Fekir Yo qué sé Dembélé Marco Llorente Ese tipo de jugadores Se pueden utilizar Y puede estar bastante cheto Sin olvidar también Que se puede utilizar La League One Porque este jugador Sí que se puede linkear Muy fácil Y la verdad que me sorprende Que esté tan barato Con la pintaza que tiene Por último Vamos a terminar Con Martínez Jugador que tiene 3 de skill 4 de perna mala Que si llega a tener 4 de skill Es una auténtica locura Jugador que bueno Pues eso Cuesta 700 monedas Que no te pide mucho Pero hay que aclarar Que tiene estadísticas Muy interesantes Como 91 agilidad 92 en equilibrio 90 en salto Y luego además 85 en definición Y 84 en potencia Tiro Además de 90 de velocidad sprint Lo que nos lleva A un jugador bastante Bueno De jugador de la MLS Por lo que se pueden hacer Química ahí Con el Pipa y Guain No hombre Con el Pipa y Guain no Pero con Matuidi Se puede hacer ahí Química con Opara O sea Hay bastantes buenos jugadores Y se pueden sacar Plantillas bastante tochas Y este Lisandro Martínez Si le metemos un halcón Le metemos un cazador Le metemos algo potente ¿Vale? Este jugador se puede quedar Bastante bastante chetao Y la lástima es A que no tenga 4 de skill Si llega a tener 4 de skill Podría haber sido Una auténtica locura De jugador Y bueno Yo creo que para empezar O tenerlo en el banquillo Lo merece Sin ningún tipo de duda Y bueno Como he dicho Este iba a ser el último jugador Nos vamos a ir despidiendo Ya por aquí del vídeo Espero que os haya gustado Como siempre he intentado Traer jugadores bastante chetao Bastante baratos Como habéis visto No pasaban mucho De 700, 900 o 1000 monedas Y bueno La verdad que están bastante bien De precio Y sobre todo de calidad Que es lo que nos importa A un jugador que traiga calidad No un jugador Que sea inglés de la Premier Y te cueste 200.000 monedas Por la cara Aunque habrá que irselos comprando A medida que pase el FIFA Por último Para despedirme Quiero daros las gracias a todos Porque ya somos más de 4100 suscriptores en el canal Y también decir Que lo que habéis visto al inicio ¿Vale? Es totalmente verídico En cuanto llegue este vídeo A 200 me gustas Traeremos la segunda parte ¿Vale? Así que si yo veo que os gusta mucho La traeré Y bueno Si no llegamos Y veo que sigue gustando igual Y que hay muchos comentarios Pues igualmente la traeré Pero en distinto tiempo Ya que este tipo de vídeos Cuesta bastante traerlos Igualmente decir Que si por ejemplo Mañana llega a 200 me gustas Pasado la tendrías Si llega dentro de 3 días A 200 me gustas El día 4 lo tendrías Así que nada Yo por aquí me voy a despedir Todo lo dicho Espero que os haya gustado Que os haya molado el vídeo Compartir con vuestros amigos Dar like Suscribiros Nos vemos en siguientes vídeos Adiós No sé, no sé Está esperando por si me pego Para ver si manda un MD No te conformaste Como era antes Ahora ya tarde No voy a volver Dejo la paz Por cara de cansado Y donde has estado Los días de ayer Cuanto he pasado Con cuanto he dejado Atrás por lograr Lo que antes soñé